La traga de ella, no vamos, recóndanos para ti, recóndanos para ti. Y dice, vamos bonita. Quien te ha ido a entrar con un caso por las mañanas, y me quité llevará, le enseñó una hoja en la cama, y te escribí de canciones inspiradas en nuestro amor, y regalándote flores, te dice la primavera que no. Que contigo viste un mundo donde reinabas tú, y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti. Y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti. Y hoy me vas, me vas, me vas, me vas, Pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creas que el mejor fue diferente, nada más. Y hoy te vas, me vas, me vas, me vas, me vas, Pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creas que el mejor fue diferente, nada más. ¡Ay, ay, ay! ¡Te cumpleaños a veces! ¡Se ha mandado toda esta cerveza! ¡Oh, no! ¡Y para ti también! ¡Oh, no! ¡Así! ¡Bienes! ¡Directamente a Babilú! ¡Esta mucha gente! ¡Y dice! ¡Oh! ¡A la mamá! ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? ¿Quién te llevará al desayuno o a la cama? ¿Quién te vivirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores de anísera primavera llegó? ¿Qué contigo hice mundo donde reina más tú? Y creo que fuiste feliz, pero sé que te sentí. Y creo que fuiste feliz, pero sé que te sentí. Y hoy te vas, me 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 vas a recordar mis aso que me ha dejado, que no quiero ser mejor, fui diferente de nada más. ¡Baya! ¡Así! ¡Así me gusta verte! ¡Un hijo de Andalucía! ¡Y un saludo! ¡Más bien para Argentina! ¡Para irá entre los paisanos de Danilo! ¡Y también para Italia! ¡Sí señor! ¡Y nos vemos!